vamos a comentar este tema de una supuesta llamada entre pipepino y brin no sé ustedes pero yo siento que es falsa no por nada sino por la voz creo que no coincide con la de pipepino en verdad vamos a comparar la voz de esta llamada con la voz que tuvo por ejemplo pipepino cuando sacó el vídeo contra exceldea creo que puede ser una buena comparación así que no sé vamos a ir por orden dice se acaba de filtrar una llamada de disco comprometedora entre pipepino y brin en la cual vive vino confiesa todos sus crímenes pero lo más impresionante es no sabía que estaba siendo grabado se acabó ok en primer lugar se me hace curioso que se filtra una llamada entre pipepino y brin o sea como se puede haber filtrado si ninguno de ellos compartiría algo como eso hay cosas que no me cuadran ya escuchen la voz escucha esa es muy importante la voz no te importa que no te importa crear contenido y poder tener a tus a tus fans no o sea que estás aquí solo por el dinero y por y por la fama y para levantarte a a a tus fans niñas nada más niñas menores solo siempre conocer mayor de cuatro años 14 años y sean creciditas para su edad madura para su edad todo bien pero no se me trae no tiene directo no odias a los homosexuales sí porque con toda mi alma porque no tenemos razón para no hacerlo viste no puedes dame un motivo porque odias a los homosexuales dame un motivo para no odiarlos eso es la pregunta supuestamente le preguntan por qué hoy de los homosexuales y él dice no habría motivo para no odiarnos ok no sé no sé si esa sea la voz real de pipepino obviamente yo no dejando ya de lado las otras acusaciones esto lo separó porque esto no es esto por ejemplo no lo enseña ni la galera no lo enseña ni x varios es una es un audio que se filtró de repente ahí en twitter que la pública una cuenta entonces no no lo tomo como real pero me tocaría también poner el vídeo de la entrevista con la entrevista ya llamada discord de axel de a con bring y pipepino hay para que damos un poquito la la diferencia en la voz de conocerla sí pero la chabona a mí me dijo que tenía 18 pero entonces la conocí de tipo que hiciste con ella si se puede saber más que nada porque bueno quiero saber en comparación que ya o sea es la voz es diferente a ver lo puedo poner literalmente no que no te gustan de ellos son engendros de la naturaleza no sé haciendo muy diferente siendo que como con la voz de y pepino tiene como que alguna nariz no sé la verdad lo siento muy diferente a ver pongamos otro ejemplo a ver ya va a estar foco entonces si es mentira como como a qué se refiere con que hagan algo al respecto ustedes no no contacto contacto creo yo a todos los youtubers críticas tipo les mando un preset de correo ya cualquiera pensaría que tal vez pepino en sus vídeos usa otra voz pero él esa esta voz que tiene una llamada de disco es la misma que se escuchan sus vídeos o sea no no sabría decir de no sabría que es y la verdad que tiene la gente aquí pero esto es real dice si es real pero no sé yo lo voy a tomar como un posible que puede que en algunos días parece guía es fake me cae muy mal pepino y por lo que se descubrió es muy asqueroso pero no parece su voz es fake estoy en contra de ese pendejo pero en todos lados donde están las pruebas reales esto no es su foto de disco es buen punto que también ha visto gente diciendo que puede ser antiguo pero no sabría esa monta una confirmación de que esto sea real y esa cuenta también ha compartido y pepino terminó siendo la misma mierda que accede a no entiendo qué putz tienen con los menores putz pedos en fin hipócrita y comparte esta misma llamada no la voz no se parece ni siquiera la voz wey o sea no parece que no la voz parece que no es cuidado con caer en las en las falsas la finidos bueno también podemos ver que pepino ha hecho que los canales de crítica sean muy mal vistos he visto muchos posts como éste conocemos a ver vamos a subir ajá bueno bueno aquí otra noticia el jeffar va a subir una un vídeo dice tanta vaina con la excel de ave pepino y sus funas voy a hacer una parodia rápida nombre en youtubers que los habían fundado por cp o por grooming el torneo de ese poder madre es un tema serio la es que no puedo evitarme tomar un tema serio si la gente saca estas tonterías amigo no pongan nombres por poner porque sólo tomaremos a los que tengan info confirmada como por ejemplo gible no 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 o sea quiso decir que gible confirmado o que gible no porque no la pongan los ojos entre animal los ojos a la madre pero cuánta gente que no conozco amigo ocio y oveja quien quien es ocio quien es oveja mi vida bajo el puente vaya nombre tardó se pone la gente pero no me pongas a npc o mea yo que sé a ver lo que quiero quiero difamar a nadie pero hay ejemplos también están poniendo esto las miniaturas de pipepino ya que ponen a jayden jayden la youtuber que fue fundada por su sexualidad y bueno bueno ya bueno el caso es que si les traigo aquí muchas noticias porque el nombre de pipepino pues sigue siendo más de comentado en twitter esta llamada que se ha filtrado ya no puedo confirmar que sea real pero hay muchas cositas más a también aquí hay algo que no sabía mucha información a ver dónde está la info la info además de eso que es lo menos grave se dedicó a difundir la foto que una chica llamada kathleen davis es una chica de 12 años que lamento se quitó la uv de a y lo hizo en directo ok ese caso de esa chica pero creo que recuerdo haberlo visto en el canal de de mexi vergas o sea había un caso no de una chica que tristemente se quitó la vida y por alguna razón y pelo bueno por alguna razón puede que sea porque en su momento era un caso viral pero bueno es lo que están sacando en cara si recuerdo haberlo visto busquen en el canal de mexi vergas su vídeo más visto el caso de kathleen nicole davis y bueno primero compartía esa foto en su disco es lo que está sacando en cara muchas personas también bueno hay muchos temas la verdad que están sacando contra pibe vino estaré pendiente de si surge algo recordemos que pibe vino ya confirmado en el canal de javi oliveira que va a responder a estas acusaciones y estaremos muy pendientes de de su respuesta a ver qué tiene que contar no también hay que dejar hay que dejar en claro que bueno puede haber una que otra cosa que que se saca de contexto sin embargo su situación es muy jodida y ya pues no habría forma de quedar bien ante todo esto